San José de Lourdes San José de Lourdes San José de Lourdes Y ya para finalizar, algunas palabras para la gente que está acompañándose al día de hoy Y para que la gente venga a visitar San José de Lourdes, por supuesto Muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos en estos momentos Sé que hace dos años no hubo feria, pero espero que esta se la pasen muy bien y disfruten al máximo Pues muchísimas gracias, te dejamos para que te la sigas pasando a lo mejor Gracias, muchas gracias Llegó el momento que conozcan a Denise Denise, princesa de la Feria de San José de Lourdes en esta edición 2022 Denise, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, estoy muy bien, gracias a Dios Yo quiero que me expliques todos los detalles Pues bueno, ¿cómo te has sentido con este regreso de la feria? Ya casi dos años sin ella Y pues bueno, en esta edición 2022, ¿cómo te has sentido? Y por supuesto, ¿cómo te sientes de representar a San José de Lourdes como princesa? Me siento muy feliz, estoy muy contenta de que por fin otra vez haya feria Hace dos años que no teníamos y pues ya se aparta divertirnos Ya se aparta el baile, ¿verdad? Claro que sí Así es, oye, ¿con qué te quedas de la feria? Ya pudimos ver pues que todos los días hubo bandas, hubo gallos, hubo eventos culturales ¿Con qué te quedas? Este, pues, como todas las actividades que hubo, pues fueron muy divertidas Este, como los bailes, lo de los gallos, lo único que faltó fueron los arrancones Es típico como de San José que hagan esto ¿Cómo? Es como muy típico que hagan eso en esta temporada Sí, claro que sí, siempre, cada día hay un evento diferente Excelente, muy bien Oye, algunas palabras para la gente, para tu familia que te estuvo apoyando en ese transcurso de elecciones y todo esto Pues muchas gracias a las personas que me apoyaron Les quiero mandar un saludo a las personas que están viendo esto A las personas que vinieron a la feria, los quiero invitar el día de mañana, aún nos falta un día También quiero mandar un saludo a todas las personas migratorias A mi tía que se encuentra en Chicago Y a mi tío Pancho que se encuentra en California Y a mi tío Lalo Excelente, claro que sí De dis, felicidades, te dejo disfrutar de esta riquísima noche Porque está como para echarse un zapateado, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí No, al contrario, gracias a ti Y nosotros seguimos con más detalles, gracias Seguimos con más detalles Y en esta ocasión me encuentro con un grupo de gente que están disfrutando de esta feria de San José de Lourdes En esta edición 2022 Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias Muy bien Muy bien Muy contentos Pues casi dos años sin feria, ¿verdad? Dos años sin feria Pero podemos disfrutar de un evento completamente familiar Claro, claro, es para todas las edades Desde los más chicos hasta los más grandes Muy bien Oye, chica, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta feria? ¿Con qué te quedan los eventos culturales? Los eventos tradicionales ¿Qué onda? Pues todos los eventos, como lo antes mencionado Han sido 100% familiares Pues a pesar de la pandemia, de la contingencia Que pues siguen aumentando los casos Pero pues yo creo que cuidándonos todos sanamente Y pues tratando de disfrutar Y rescatar las tradiciones sobre todo Oye, ¿tú con qué te quedas de la feria? Y por supuesto, ¿qué diferencias puedes notar a ferias anteriores? Pues yo creo que siempre hay un progreso, ¿no? De todo lo que pasa, pues siempre hay un aprendizaje también Me imagino que ya los gobiernos que van entrando Pues van viendo áreas de oportunidad Y siempre se sacan cosas nuevas Algo diferente yo creo que, bueno, ahora sí como dice mi amiga Jocky Este es algo que sí impacta mucho en lo que es la pandemia, ¿no? Eso sí es una, marca una gran diferencia entre todos los años Pero bueno, se saca adelante todo Se busca en áreas de oportunidad Y que salga bien, es lo que se busca, ¿no? Para finalizar, alguna invitación Algunas palabras para la gente de San José Lourdes Que sean de manteles largos en estos días Todos y claro que sí, pues Que sigan asistiendo todos De los municipios Alrededor de Fresnillo, vecinos Y comunidades Pues para que asistan a nuestra feria Para que se la pasen bien Al igual que nosotros Y pues que nos visiten No se van a arrepentir Claro, claro Igual la invitación abierta a todas las comunidades A todas las ciudades también aledañas Que como, no sé, ya son previstas a José Lourdes Es un área muy central, muy centrada Que está muy cerca de Pues de todas las comunidades Y cosas de Fresnillo, ¿no? Invitarnos aquí a la feria Es una feria regional Es una feria patrona Bueno, sí, es parte de Pero es más regional, ¿no? Invitar a toda la región Para que nos acompañe también Claro que sí, muchísimas gracias Los dejo disfrutar de su noche Porque eso apenas comienza, ¿verdad? Sí, esto apenas comienza Y pues a disfrutarlo a todos Vamos con más detalles Y eso fue un poco de lo que se vivió En esa feria de San José de Lourdes En esa edición 2022, Andrea Así es, ya estamos platicando con la gente Con la Corte Real Y pues gracias a toda la gente que nos invitó Yo soy Andrea Casas Muchísimas gracias a las imágenes de Jesús Muñoz Yo soy Lalo Ramos Y regresamos con más allá al estudio de Glamour